Hola chicos y chicas, bienvenidas un día más al canal. Mi nombre es Rosalyn, por si aún no me conoces. Si es así, te invito a suscribirte en el botoncito rojo que está por aquí abajito o al ladito de la pantalla. Si por el contrario estás suscrita, muchísimas gracias por darle play a este video. Como pueden ver en el título y en el fondo del video, chicas, el día de hoy les traigo un haul y en este caso son cositas que he comprado en el Dollar Tree. Les traigo lo que es decoración, un poquito de cositas que he comprado para hacer manualidades y también lo que es papelería. Así es que no las entretengo más y comenzamos. Voy a comenzar por lo que más nos gusta del Dollar Tree a todas nosotras y es la decoración. Y bueno, voy a comenzar con esta cosita de aquí que compré para poner lo que es una velita. Lo único, chicas, que creo que estas dos cositas que les voy a enseñar a continuación no las compré aquí donde vivo, sino que las compré en Dollar Tree cuando estaba en Canadá. Esta no recuerdo muy bien si fue aquí o ahí, pero bueno, básicamente así se ve. Simplemente es para poner una candelita, pero me gustó muchísimo, chicas. Y en realidad no parece del Dollar Tree, está como que mejor hecha, como que pusieron un poquito más de empeño para hacerla, porque a veces en el Dollar Tree tienen decoración muy bonita, pero se ven un poco como que bruscas, como que le hicieron así a lo rápido, ¿no? Sin embargo, esta de aquí siento que quedó bastante, bastante bien hecha, como pueden ver. Y como yo tengo tonos doraditos en lo que es la decoración de mi salón, por eso me gustó bastante para ponerla por aquí en algún lugar. Y esta es la segunda que les digo, chicas. Esta sí recuerdo bien bien que la compré en lo que fue cuando estaba en Canadá. Y bueno, como pueden ver, es simplemente así una bolita para ponerlas de decoración. Esta es así de este tamaño, yo las he visto alrededor de unos 4 o 5 dólares en ros. Así es que sí, me llamó bastante la atención. El dorado no es tan intenso como este, pero igualmente pues yo la puedo pintar, si me apetece. Pero la verdad es que me gusta bastante así de esta manera que se ve. Como les digo, la compré en Dollar Tree en Canadá. Y en Canadá creo que el Dollar Tree es un dólar con 10, no recuerdo mal, porque obviamente tiene que ajustar el precio. Pero sí, me gustó bastante y en los Dollar Tree de aquí donde vivo, esta en realidad no la he visto. Luego, chicas, tenían estas piñitas. Estas sí ya las compré aquí donde yo vivo, pero no me compré solamente una ni dos, sino que me compré tres, chicas. Sí, porque es que a mí me encantan las piñas y dije, pues ya pongo una de decoración en cada lugar de mi casa. Aunque, bueno, también había pensado también pintarlas, pero me agarré los tres colores que tenían, que eran esta blanca dorada y plateada. Y en fin, aún no sé dónde las voy a poner, chicas, pero es que me encantaron. Están súper bonitas y bueno, solamente un dólar. Luego, como seguramente ya habrán visto, ya tienen prácticamente todo lo de otoño afuera. Así es que yo aproveché y me compré. En primer lugar me compré esto de aquí, como pueden ver, es una mazorca de maíz. Está súper, súper bonita, la verdad, chicas. Está así como que bien hecha y pensé que para hacer alguna manualidad, algún centro de mesa o algo así, iba a quedar súper bien. Así es que en primer lugar me agarré esta mazorca. Y luego me agarré cuatro calabazas. En primer lugar me agarré esta que es como que un color cremita que está preciosa, chicas. Se ve súper, súper bien hecha. La verdad es que me gustó bastante. La segunda que me agarré también era en color blanca o cremita, así como pueden ver, blanco sucio. Esta se ve un poco más rústica, tiene lo que es loquita así como que de metal. Y bueno, es más pesada. Esta sí es más pesada y es más como que fuera cemento, digamos, y está más como que fuera cerámica. La tercera que me agarré es esta, chicas, y esta me encantó. El color, la combinación, la forma. Siento que todo, todo está súper, súper bonita. Mírenla. No sé, me encantó. Parece más un tomate. Pero no, ya hablando en serio, me encantó muchísimo, muchísimo el color. Y la verdad es que no tenía ninguna de estas y la decoración, los tonos de decoración que quiero dar no son, digamos, los típicos naranjas, sino que quiero más este tipo de tonos, rositas así, otoñales, digamos. Así es que cuando la miré dije, no la puedo dejar. Y ya la última que me agarré, chicas, es esta de aquí que dice Hello Fall. Esta la quiero para donde tengo, digamos, mi mesita del café y aquí tienen los girasoles. Y esta es la única que sí que compré así en tono anaranjadito. Y ya lo último, chicas, fue esto de aquí, que son unas calcetas con unos zapatitos así como estos de bruja. Esto lo quiero para ponerlo en la puerta. Y bueno, ya tienen también las cositas de Halloween, así es que ya voy aprovechando y de poquito a poquito la voy comprando. Ahora voy a pasar a lo que es decoración de pared. Y en primer lugar les quiero enseñar que me compré este espejo. No las quiero dejar ciegas. Pero bueno, ya saben que soy la loca de los espejos. Siempre me encanta comprarlos. Y bueno, ya veré qué manualidad puedo hacer con este, porque en realidad lo compré para hacer una manualidad. Este no recuerdo si se los había enseñado en el otro videíto que yo les hice anterior de Howl de Dolatrice. Aún no lo han visto por aquí, se los voy a dejar. Pero bueno, lo tenía por ahí aún en las cosas nuevas. Así es que pensé, igual no se los he enseñado aún. También me agarré, no como cuadrito, sino que este se puede poner así como que retratera. Y es un cactus que dice, yo no puedo tocar esto. Y esto básicamente, ah, me lo compré para ponerlo en frente o en el cajoncito arriba donde están los chocolates o los dulces. Así es que con ansiedadieta lo voy a poner ahí. Un recordatorio divertido de que no puedo estar comiendo a cada rato eso. El siguiente cuadrito también se puede poner así como retratera, chicas. Es este de aquí que me ha parecido súper, súper bonita la combinación de colores. Y este básicamente dice, te amo más que la luna y las estrellas. Así es que, no sé, me ha parecido súper bonito. Y se ve bastante delicado y como les digo, como que últimamente no hacen las cosas por hacer, sino que se ven bien hechitos. El siguiente, chicas, ya se los enseñé en mi último videoblog. También si aún no lo han visto, por aquí les voy a dejar el link. Y es básicamente este de aquí que dice como que cosas perdidas. Como ya les comenté, tenía también otro que decía como que calcetines perdidos. Pero yo quería que me sirviera en un futuro, no solamente para la zona de la lavandería, sino para otros lugares de la casa. Así es que me pareció que estaba súper bonito. Está bien hecho. Tiene aquí tres clics, como pueden ver. Aún los pueden encontrar, chicas, si tienen diferentes colores. Tienen uno en color como que maderita, creo que es. Y otro, no sé, creo que son tres colores los que tienen. Y solamente vienen dos mensajes. Y como les digo, calcetines perdidos o cositas perdidas. El siguiente, chicas, es para mi zona donde tengo el vino. Y este básicamente es como que wine o clock. Es como es la hora del vino. Así es que me lo compré. Este en blanco, lo único, eso era lo que yo dudaba. Me gusta bastante que esté en blanco, pero siento que se pierde un poquito ya que mis paredes son claras. Así es que ya veré cómo hago para que resalte un poco más. Los siguientes dos me los compré porque miré que mi amiga Jackie, de su canal Jackie Beauty Trist, creo que ahora ya es solo Jackie Beauty. Ella se los compró. Y bueno, este de la piña, chicas, yo ya lo había visto desde hace bastante y nunca lo agarraba. Pero se lo miré a ella y yo soy de las personas que soy. Veo, veo, quiero. Entonces me lo tenía que ir a comprar. Y lo fui a buscar y es esta piña de aquí. A mí me encantan las piñas, como ya pueden ver. Pero entonces lo pude encontrar aún. Me gustaba bastante este. Había otro de una piña más chiquitita, pero creo que ese era el detalle. Y aquí solo encontraba el de la piña pequeñita. Y por fin logré encontrar este que es un poco más grande. El siguiente, chicas, yo aún no lo había visto. Y cuando se lo miré a ella, dije, tengo que correr a buscarlo. Y me fui. Y después de ir a 4 dólares, por fin lo encontré. Y es este de aquí. Y me encantó muchísimo, muchísimo, chicas. La verdad es que se ve súper, súper bonito. Me encanta sobre todo para lo que es mi cuarto de maquillaje. Y básicamente lo que dice es como que tú puedes brillar, pero sobre todo tienes que ser amable. Y siento que ese mensaje, la verdad es que es muy, muy bonito. Y a mí en lo personal es algo con lo que me identifico muchísimo. Así es que sí, chicas, me encantó. Y como siempre les digo, no lo podía dejar. Lo siguiente, las stickers para la pared. Ya saben, soy una loca de las stickers para las paredes. Entonces me agarré esto de aquí. Pero esto lo agarré más bien para que sea como que una plantilla si quisiera pintar algo. Así es que me gustó para eso. Creo que uno de estos ya se los había enseñado también en el haul pasado. Luego, este, chicas, también se los enseñé en uno de los videoblogs. Y es este que son como que las alpacas. No sé cómo le digan ustedes. Me encantó. Miren qué bonita. También tiene cactus. Pero no sé, estaba súper, súper bonito. El siguiente son estas flores que también pensé para alguna manualidad. Siento que se van a ver bastante, bastante bien. Y ya el último, chicas, es un mapa. Y es ese de aquí que es como que un mapa multi, como pueden ver ahí. Y lo que más me encantó. Si ustedes miraron el haul de la vez pasada, yo les enseñé que me había comprado uno de Estados Unidos. Y yo dije, ojalá que sacaran uno del mundo entero. Y sí, me escucharon, chicas, y lo sacaron. Así es que me lo compré. Y la verdad es que me gusta bastante cómo se ven aquí los colores que son así bastante encendidos. Chicas, se me olvidó enseñarles tres o cuatro cositas. En primer lugar es este cuadrito de aquí que dice como que tú eres amado, querido. Y bueno, tiene esa flechita ahí como pueden ver. También es de los mismos que se puede poner como retratera. Este otro cuadrito, chicas, que dice Wanderlust. Que la verdad es que me encanta muchísimo y tiene todo el mapa mundo. Y lo quiero también para lo que sería, digamos, la pared de viajes. Este cuadrito de aquí que son unas tortugas. A mi prima le encantan las tortugas. Y bueno, se lo voy a mandar a ella porque no sé si lo iba a encontrar en su Dollar Tree. Así es que preferí ir a lo seguro. También me agarré, chicas, estas dos retrateras. Que la verdad no sé dónde las voy a poner. No sé, las compré pensando en un proyecto. Pero ahorita mismo no recuerdo para dónde eran. Y me compré esto de aquí, chicas. Que es como que una alcancía. Pero tenía mi duda si esta la compré en Walmart o en Dollar Tree. Y básicamente dice como que nuestros ahorros para la aventura o algo así. Y bueno, aquí sería, digamos, como les digo, ir metiendo dinero. Y por la parte de atrás, como pueden ver, se ve como que un mapa. Así es que pensé, se vería bonito también para lo que sería esa zona de, digamos, de lo que es la pared de viajes. Pero aún no sé en realidad si lo voy a poder poner o no. Y ya lo último es esto que es como que para poner platos. Así que hace un nivel, digamos, más para poner lo que son los platitos y las tazas. Y la verdad yo necesitaba uno de estos. Así de contenta de haberlo encontrado. Porque la verdad aquí en mi Dollar Tree me cuesta un poco encontrarlo. Y ahora sí, chicas, ya las dejo continuar con el video. De cositas de cuidado personal, podríamos decir, o para la casa. Me agarré esto de aquí que es un jabón para lavar lo que son las manos. Últimamente me gusta comprar los jabones para lavar las manos ahí. Y este dice que huele a peach. A mí me encanta muchísimo el olor a melocotón. Y la verdad es que huele bastante rico, chicas. Así que sí, me lo compré porque mi esposo me había pedido uno para su baño. Porque nunca le pongo a él. No sé por qué, siempre se me olvida. Así es que aproveché y lo agarré. Y está bastante grande, como pueden ver. Y lo otro que encontré, chicas, fueron estos stickers para las uñas de la marca Essie. Y sí, no sé cómo le digan ustedes. Y me gustó bastante porque son así como que un color bastante nude. Antes caían bastantes Dollar Tree, recuerdo. Y ahora son un poco difíciles de encontrar. Otra cosita, chicas, fue esto de aquí que se utiliza para poner los platos encima, como pueden ver. Pero yo la voy a estar utilizando para ponerla en la alfombra. A ver si me funciona. Porque creo que es más o menos el mismo material que se pone debajo de las alfombras. Y la quiero para la alfombra de la cocina. Así es que la agarré más que todo para probar. Porque mi alfombra de la cocina se desliza bastante rápido. Otra cosa que me agarré también son estos prensadores. Que son como prensadores para ropa. Pero en realidad, en realidad yo los quiero para ponerlo. O para prensar, digamos, fondos para los videos. Quiero comenzar a comprar. Y bueno, vamos a ver qué tal va. A ver si en realidad funciona. Porque tienen este huequito de aquí. Como yo tengo como que un rack. O uno de estos cositos para poner ropa, digamos. Siento de que le va a venir perfecto lo que es el tamaño. Lo siguiente que me compré es esto de aquí. Que es como que para poner el celular en el carro. El que yo tenía antes era igualito a este. No recuerdo haberlo comprado en el Dollar Tree. Sí creo que fue en Ross. Pero bueno, ya se me dañó. Se me quebró. Así es que dije, pues lo voy a volver a comprar porque lo necesito. Y contenta de haberlo encontrado ahí. Porque en todos los lugares normalmente uno igualito a esto cuesta 5 dólares. Y es básicamente lo mismo. Está pasando a papelería, chicas. Les quiero incluir también esto de aquí. Que es esta lamparita. Que se pone así en el libro. Se pega. Y entonces puedes leer en las noches. Así de esa manera ustedes pueden leer. Y digamos, su pareja puede estar durmiendo. Es lo que me pasa a mí. Que no quería molestarle a mi esposo cuando estuviera durmiendo. Entonces, aunque a él no le molesta la luz, la verdad. Pero bueno, yo la andaba buscando. Y ahí solamente un dólar. Y está bastante bien. Ya la he utilizado varios días. Porque una de mis metas de este mes es leer un poco más. Y algo que siempre se me olvida enseñarle los hauls del DolarTree, chicas. Es que yo compro libros en DolarTree. Y la verdad es que están bastante, bastante bien. Últimamente siento que han ampliado muchísimo la variedad de libros que ellos traen. Y el que estoy leyendo actualmente que lo compré en DolarTree. Es este de aquí, chicas. Que se llama Bonjour Happiness. Y bueno, básicamente es de una chica que se va a Francia. Porque ella quiere descubrir como que el secreto, digamos. O la forma de ser de las mujeres francesas. Porque ellas se ven como que siempre bien elegantes. Y bien felices siempre. Entonces ella pues se va un poco a como que no a investigar. No a estudiar, sino que a ver un poco cómo es que viven las mujeres francesas. Y va contando un poquito varias historias sobre eso. Así es que me tiene enamorada este libro. Me encanta. A mí me encantan los libros así como que te transportan, digamos, a otro lugar. Entonces me motivó más a leerlo. Y como pueden ver, ya leí un poquito, bastante. Al punto que voy, chicas. Es que siempre vayan a chequear los libros en DolarTree. Que valen la pena. También me agarré, chicas. Lo que son estas tijeras. Porque las tijeras en esta casa se desaparecen. Así es que nunca están de más. Y me agarré este flamingo rosado. Que en realidad es para poner tape. Como pueden ver ahí. Y me encantó, chicas. A mí me encanta tener cositas así curiositas en lo que es mi escritorio. Así es que pues solamente un dólar. Muy bueno. También me agarré, chicas, estas plantillas de aquí. Que también son así como que para pintar por la parte de encima. Ahí pueden verlas. Me agarré estos dos estilos. Aunque tienen bastantes. Vayan a echarle una ojeadita. La tienen en la parte donde están las que son los stickers. Me agarré esto de aquí. Que son como pueden ver ahí. 30 stickers. Así yo quería las que son negras. Pero al final dije, bueno. Estas eran las únicas que tenían. Vienen a tres diferentes. La otra estaba ahí hasta ahí arriba. Como pueden ver. Y para poner, digamos, el café. O cosas así en lo que es la alacena. Está bastante, bastante bien. Aunque yo también pensé para ponerla en algunas cajitas. Que a veces tengo guardadas. Así o en mi esposo. Así para tenerlo un poco más organizado. Y que él sepa que tiene. Pues bastante bien por solamente un dólar. Me agarré estas stickers, chicas. Pero sobre todo me la agarré por lo que era esta cámara de aquí. Me encantó muchísimo. Sé que se ven un poquito así de niñas. Pero pensé para alguna manualidad. O para algún puntito fijo en mi cuarto. De darle un poco de color. Me llamó bastante la atención. Ya casi terminamos. No se preocupen. También me agarré estos tres sets de stickers. Estos son para ponerlos en lo que son los planners. Y bueno. Me gusta muchísimo. Bueno, a mí me gusta escribir y hacer los planners de la semana. Y ponerme metas y todo eso. Por la parte de aquí atrás tiene estos cupcakes. Que les pueden poner en los cumpleaños. También aquí dice como que noche de chicas. Noche de una cita, digamos. Aquí trae como que un pequeño esterisco que dice citas. Y bueno. En realidad así son varias cositas. Que pueden hacer un poquito más interactiva lo que es tu agenda. Por eso me llaman bastante la atención. Luego esta de aquí, chicas. Dice esta me encantó porque es más que todo como que para la cocina. Digamos. Todo lo que es esta parte de aquí para la cocina. Dice así como que meal prepared. Ustedes saben. Luego aquí por ejemplo dice desayuno, almuerzo. Todo eso. Así que pueden ir escribiendo. Digamos qué van a hacer. Y no sé. Tiene bastante cositas. Sobre todo así para lo que es ejercicio. Lo cual me encantó. Sí, ejercicio sobre todo. Aquí dice las mías que caminamos. Cosas así. No sé. Me encanta que estén trayendo bastante, bastante variedad. Y esta última, chicas. Es más que todo para diferentes temporadas. O días festivos del año. Así es que me encantó. Como pueden ver aquí en la parte de atrás. Cae un pequeño pavo. También tienen árboles de navidad. Cositas así de navidad en esta parte de aquí. Aquí. Entonces eso me encantó muchísimo. Para tener un poco más de variedad. Y como les digo. Decorar lo que es mi agenda. Porque siento que con una agenda decorada. Es como que uno va a chequearla más veces al día. Y se da cuenta de las cositas importantes que tiene que hacer. O las metas que se ha puesto para el día a día. Y ya lo último. No tanto de papelerías. Pero sí un poquito para organizar. Es esto de aquí, chicas. Que me compré. Y bueno. Como pueden ver. Es una de estas. Hacía cajitas para guardar cosas. Pero me encantó muchísimo esto. Yo quería algo así. Tienen almohadas también, chicas. Pero bueno. Me gustó esta. Porque tiene doble finalidad. Ya que la podemos utilizar para decorar. Y también para guardar cositas. Y es así como pueden ver. De tono rosado. Con este verde sirena. Que le digo yo. Verde azul sirena. Pero me encantó sobre todo. Porque pensé. Para la hora de hacer fotos para Instagram. Y cositas así. Pues tienes dos fondos en uno. Lo cual está bastante, bastante bien. Así es que sí. La voy a aprovechar de diferentes maneras, chicas. Y ahí les dejo esa idea para las fotitos. Y bueno. Básicamente son las cositas que he acumulado. Hasta el día de hoy. Del Dollar Tree. Pensé que tenía más. La verdad. Pero no. Pero tengo otras cositas de decoración. Que se las voy a estar trayendo muy, muy pronto. Así es que estén bastante pendientes. Que de verdad. Creo que la próxima semana. O si no. La siguiente semana. Les va a venir por seguro. Porque ya las tengo ahí acumuladas. Siento que me están haciendo desorden en la sala. Así es que estén muy pendientes. Si les gustó el videíto de hoy. No se olviden de regalarme una manito arriba. Si aún no estás suscrito a mi canal. Espero que este videíto te haya gustado lo suficiente. Como para hacerlo. Recuerden que en la cajita de información. Les dejo todos los links en mis redes sociales. Para que estemos un poquito más en contacto. Y no se vayan a dejarme un comentario en la parte de abajo. Déjenme saber si tienen alguna de estas cositas. Qué es lo que más les gustó. Si tienen algún dólar triste cerca de su casa. O alguna tienda de este estilo. O cuál es su tienda económica favorita. Aquí en Estados Unidos. Para ver si yo tengo aquí cerca. Y me voy a echarle un ojito. O cualquier cosita que me quieran decir. Que ya saben que me encanta muchísimo. Muchísimo leerlas. Y en fin chicas. Hasta aquí llegaría el videíto de hoy. Besitos. Y nos vemos en un siguiente video. Chao.